Me ofreces pasar la vida a tu lado, hasta ahora no lo había pensado Si te dejo solo y sin mi amor, sé que puedo lastimar tu corazón Si te dejo estaré sola pero en libertad, con amigas ir en moto y descontrolarte Sin vos puedo alcoholizarme en una fiesta, ni fifarme cualquier tipo si me calienta ¡Cuántas ventajas! Si lo pienso bien, me cago en tu corazón, voy a ser más libre, me cago en tu corazón No quiero con vos quedarme, por miedo a la soledad, ni presa ni condenada De tenerte piedad, si lo pienso bien, me cago en tu corazón Si lo pienso bien, me cago en tu corazón Vieron qué lindo tema, fue uno de los primeros que hice Habla un poco sobre el temor de las mujeres a lastimar a un forro Casualmente de esto hablaba en un programa medio moderno, donde me hicieron una nota